¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está, ¿cómo está aquí? La vaina. Bueno amigos, como siempre, hoy la vaina va a estar bastante interesante, porque como lo supieron en mi video anterior, me mudé, me mudé donde estaba viviendo antiguamente, me he mudado a otro barrio, como pueden observar. Algunos también me han preguntado qué zona, o sea, cómo se llama el barrio. Bueno, se lo voy a decir porque he dado con tanto misterio. El barrio, creo que dice el GPS que se llama Egin, con H y doble L, pero queda cerca del estadio Wanda Metropolitano, o sea, el estadio queda a nada, o sea, de aquí al estadio es muy, muy, muy poco de verdad lo que hay que andar. O sea, estoy muy cerca del Wanda Metropolitano, del estadio creo que es del Atlético de Madrid, si no me equivoco. Bueno, aquí amigos, estoy parado en una esquina de la calle donde vivo, como pueden observar, todo está bastante bonito, todo bastante cuidado. Cosas que muchos me estaban preguntando, Rocucho, no te vayas a ir de España, que es tu país, que es tu madre patria. Y claro que sí, claro que lo es, amigo mío, me siento muy bien aquí, me siento muy bien recibido por los españoles. Muchas gracias de aquí, de my heart, de mi corazón, por recibirme, por tratarme como me han tratado, por darle mucho amor a este canal y a estos videos. De verdad, estaré eternamente agradecido con ustedes. Gente, ahora sí, vamos con el tema del video de hoy, que es el ahorra más, como lo vieron en el título. Ayer se los propuse, muchos me dijeron que sí en los comentarios, me dijeron que sí en las encuestas. Pues es que ahora les voy a mostrar algo, lo cual me parece inaceptable, algo que no se debe hacer y sin embargo lo hacen algunas personas. Este tipo de acciones que ponen más fea la comunidad, hacen que se vean más feos algunos sitios y ya van a ver a lo que me estoy refiriendo. Me refiero, amigos, es eso. La gente a veces deja en los descampados, así como este, cosas que no van a utilizar, como ese mueble. Y obviamente eso hace que se vea feo, o sea, eso es algo que no se debe hacer, se debe ir a tirar en un punto limpio o en otro sitio. Vieron, amigos, allá está el mueble. Esas cosas son inaceptables, no se deben hacer porque es que se ve muy feo, o sea, se ve muy mal una comunidad. Y bueno, espero que estas imágenes les sirvan también a muchos para darse cuenta que a veces la gente tira cosas que no debe tirar en la calle. Hemos llegado al destino prometido, al destino anhelado, como pueden observar, por allá se encuentran las ramas que vamos a entrar el día de hoy. Vamos a hacer un video chulo, un video bastante interesante sobre los precios de este supermercado, bastante particular, que mucha gente me lo ha pedido y también es un supermercado muy visitado acá en la ciudad de Madrid. Pues aquí vamos entrandito. Bueno, amigos, estamos aquí entrando al ahorra más. Tenemos que pillarnos una cestica primero, así como está todo guapo, aquí dejear en la mano. Mejor vamos a pillarnos un carrito, es más cómodo. Esto es así, que dice ahorra más. Estoy sorprendido porque apenas entramos, como pueden ver ahí, allá, pueden encontrar, pueden ver jamón, ¿sí? Dice terra domine jamón. Pueden ver, miren, es este el jamoncito, que jamón tan chulo. Dice maletín curado, 960 gramos, 29 eurazos por ese jamón. Aquí debajo tenemos el queso ibérico curado, miren, 3 euros 50, 500 gramos por ese queso tan chulo. Por allá está el jamón, ¿verdad? Ese jamón está ahí, pero justo por acá tenemos los turrones, o sea, que asada esta vaina. Y ya se los voy a mostrar. Qué gran variedad de productos de turrones hay aquí en el ahorra más. O sea, hay muchísima variedad, mucha, 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 mucha. Un paque particular que me está flipando, miren, el almendro. Y vale 6,95 euros y son 400 gramos. Por acá estas figuras de mazapán, te valen 2,49 euros esa caja. Por aquí, amigos, estas marquesas, miren qué bonita caja. Te cuesta 2,95 euros y son 250 gramos. Lo que me está gustando, gente guapa, es que estoy consiguiendo, viendo cosas, más variedad que no había visto en otro supermercado. Para mí esto es nuevo porque es primera vez que vengo a este supermercado. Como esas bolitas de coco que pueden ver ahí, dice que cuesta 2,99 euros, 340 gramos. Me flipan las bolitas de coco. Pueden ver peladillas, están 99 céntimos y son 100 gramos. Wow, miren, estos son pasteles de yema. Qué flipante y qué cosas más exóticas se encuentra en un supermercado acá en España. 3,90 euros, 200 gramos, figuritas de mazapán por 6,40 euros. Lo que es desde aquí hasta acá son cosas que yo no había visto. Este se llama Rosco Malagueño La Fortaleza y cuesta 2 euros, son 500 gramos. Cosas flipantes, gente, cosas flipantes porque son nuevas que no ha visto en otro supermercado. Ni polvorroncitos de almendra, dice 3 euritos y son 500 gramos por esa bolsa toda guapa. En estos que se ven bastante bonita la caja, te cuesta 10,85 euros. Tienen polvorron tradicional, 5,79 euros. En estos mantecados manchegos, por 2,59 euros son 300 gramos. De la estepeña, gran surtido, selección, 6,99 euros, 600 gramos. Hay muchas vainas, gente guapa. Muchas vainas distintas que ver y bastante llamativas. Acá tenemos la torta imperial de Alimpe, 200 gramos, 2,49 euros. Vamos aquí a la parte de las pizzas que quedan justo entrando a la derecha. Cuánta variedad de pizzas hay en este supermercado. Esa que está allá que dice familiar, masa fina, esa cuesta 3,19 euros y son 580 gramos. Amigo, esa que está allá de jamón serrano, pizza terradela, 390 gramos por 2,64 euros. Dobles así chiquititas que son 2,75 euros las dos. Esa barbacoa que está ahí, 400 gramos por 1,99 euros. Ahí dice pollo y bacon, 1,99 euros, 400 gramos. Tiene la carbonara y la 4 quesos, 2,64 euros las 4 quesos y también la otra la carbonara, cuesta igual. Acabo de encontrar una vaina que me está flipando. He encontrado muchas cosas de chorizos y también de tocino ibérico. Como pueden ver, miren, o sea, esto es, es súper, súper chulo. Canceta curada, familia, 250 gramos, 2,99 euros. Este chorizo morcilla, 250 gramos, 1,99 euros. Lo que pueden ver aquí dice espinazo de cerdo salado, 1,29 euros por esa cajita. Pueden ver ahí, dice lacón salado, te cuesta 2,24 euros y ya les digo, son 274 gramos esa bolsa. Cación de tortillas de platos ya así, puro de calentar de microondas. Tortillitas de estas así, te cuesta 1,75 euros. Acá te cuesta 3,65 euros, patatas palacios, tortillas de patatas palacios. Tienen mejillones, hay lomo de salmón ahumado por allá. Acá tienen guildas de anchoa, son angulitos a liempe, dice. Es carpaccio, salmón ahumado, qué guay, miren cómo se ve eso. Amigos, hay pulpo, miren, pata de pulpo, merimar, 8,98 euros. Amigos, es que aquí te venden el pollo entero, completo también para que lo prepares. Como pueden ver, ese dice pollo limpio, 6,15 euros y son 2,490 gramos. De arriba son los traseros de pollo, te cuesta 2,30 euros, 2,36 euros. Hay diferentes precios. Amigos, está la parte de las chuletas, de toda la cuestión también de cerdo. Podemos ver este, por lo mismo, lomo de cerdo ahumado, 4,47 euros esa bandeja. Aquí dice cerdo duro, dice la caja, 3,48 euros. Podemos ver la carne picada, aquí le dicen España picada, no molida. 2,60 euros, 380 gramos. Por aquí, 310 gramos de otra marca. Son 4,50 euros, 800 gramos, si pueden ver ahí. Wow, miren aquí toda la variedad que hay de chorizo que se ven así del inalá también. El cerdo, el jamón de cebo ibérico, dice. Por ejemplo, este dice tapita jamón ibérico, 100 gramos, 3,99 euros. Arriba dice caña de lomo duro, 4,50 euros y son 90 gramos. Por acá dice chorizo gallego, 3,90 euros, 500 gramos. Cuántas variedades de chorizo hay aquí y todas súper, súper accesibles, como pueden ver los precios. Dice jamón curado, 1,50 euros, marca el pozo. De paleta curado, pulpo, 250 gramos, 3,40 euros. Esta es la parte aquí de las mortadelas, todas las variedades que hay, miren. O sea, muchísima gran variedad. Wow, esto es flipante. Miren, esto es cabeza de cerdo que te venden acá en un supermercado en España, 1,65 euros y 1,99 euros. Qué cosa más sorprendente, cabeza de cerdo. La gente guapa que aquí vendieran en esta cuestión del cerdo, la parte de la cabeza, no lo sabían. Amigos, es que por aquí también hay productos Nestlé, como esta papillita para bebés. No veo el precio, pero se ve bastante, bastante grande la caja, bastante guay. Aquí hay una gran cantidad de sochichas. Vamos a ver ahí, miren la gran cantidad que hay. O sea, hay una cantidad muy grande. O sea, hay de todos los tipos, tamaños y lo que quieras aquí, de diferentes marcas y sabores. Por ejemplo, estas te cuestan 37 céntimos, son las sochichas más baratas que he visto en Madrid. Por acá 1,90 euros, estas hacía 2 euros, 1,25 euros, 1,85 euros, pero esto ya es este picadito así de cintas de bacon, dice. De arriba son las pechugas, así el trozo completo para que tú lo vayas cortando a tu gusto. Pueden ver que tiene entre 50, 2,85, 2,30, 1,89. Salchicha es cara, 3,09 euros. Por acá tienes otro tipo de salchicha, 2,85 euros. Oscar Mayer en 1,79. Y debajo, amigos, tenemos hilos de jamón curado, 1,25 euros. Taquitos de jamón, que son estos que están acá. Y esto es jamón cocido, 1 euro también. Miren la gran cantidad de productos aquí de surtido de Navidad que tienen. 250 gramos por 2,70 euros. Y tú lo puedes coger así a granel, el que más te guste. Miren, desde aquí todo esto hasta allá. Aquí hay tostadas de canapé naturales. Formato ahorro, 2 euros por 200 gramos. Y son unas tostaditas bastante bonitas. 2,00, amigos, también tienen tortitas así. Miren, esas tortitas bien bonitas y llamativas. Las hay en 10 euros, en 4 euros, en 9,50 euros. Bueno, es verdad. Y justo en esta parte por acá tenemos todas las cosas del mar. Miren cuánta variedad de productos del mar hay por acá en este supermercado. A distintos precios. Los hay en 8,98. Hay así en 6,49. O sea, hay muchísimos, muchísimos precios distintos por estos productos de tan buena calidad. Wow, miren, aquí hay este jamón ibérico super chulo. Qué pasada este jamón. Ibérico dice 50% raza certificada y te cuesta 119 euros, 24 meses de curación, 8 kilos aproximadamente. Qué cosa más chula. Las donuts, qué pasada de donuts más provocativas. Estas que se llaman Dots originales y te vienen así 4 saborcitos distintos en una caja por 1,80 euros. Qué cosa más chula, miren. Estamos en la parte de las frutas. Voy a mostrarle algunas de las frutas que hay por acá. Sana Royal Gala, sí, te cuesta 1,79 euros el kilo. Miren qué bonitas manzanas. Sana Golden también, 1,59 euros. Sana Fuji te cuesta 2,19 euros. Esta es la pera de agua, 1,89 euros. Esta es la pera conferencia, 1,75 euros. Son los kiwis, creo, por un 5,99 euros. Variedad, está este, sí, este, sí. Este te cuesta 4,49 euros y este, sí, te cuesta 5,59 euros. Ahora vemos acá el plátano canario. Miren, plátano canario, 1,99 euros. Aquí, miren, es la gran variedad de verduras que hay en este supermercado. Muchísima variedad. Por ejemplo, miren la berenjena, qué grande se ve, te cuesta 1,65 euros. Los pimientos italianos, te cuesta 1,55 euros. Miren cómo se ven de bonitos. Pimientos rojos, lamullo, 1,79 euros. Mísima variedad. Hay cebolla roja, cebolla dulce, ajo morado, el ajo normal de maya. Pimienta primera. Patatas a granel, 1,35 euros. Acaba de pasar algo muy, muy, muy chulo. Que yo estoy acá, filmando el video del supermercado. Y entonces me he encontrado con una suscriptora que me ha reconocido. Era muy maja, muy amable. Me dice que me siguiera hace tiempo, que no se pierde ningún video. Si está viendo este video, le mando saludos. Gracias por, bueno, por apoyar y estar siempre pendiente del canal. Ahora sí, continuamos con la parte del video. Vamos a ver aquí la parte de los snacks. Es toda la gran variedad que hay de snacks. Aquí arriba se llama tendilla y dice sabor jamón ibérico. Sí, 2,49 euros esa taza. Esta por aquí también te cuesta lo mismo, 2,49 euros. Tengo estas patatas light. Ahí por acá, 1,19 euros, comprando dos unidades. Tienen grandes, grandes, grandes de gente, de muchísimas vainas. Aquí, miren, hay palitos, dice palitos de patatas. Hay snacks de patatas. Te cuestan 75 céntimos, 125 gramos. Tienen las patatas pringles, 1,87 euros. Y las hay de diferentes sabores, original, cebolla, fusión. Tortillita, por ser 85. Cheto matutano, 1,20 euros. El cheto pandilla, 1,20 euros también. Y ahora vamos a ver una de las cosas que más me gusta aquí. Miren, las cuestiones para picar. Yo sé que no todos son frutos secos, pero hay unos que son bastante chulos. Miren este cacahuate con cáscara. Te cuesta 1,49 euros y son 400 gramos. Este aquí es cacahuate cáscara también, 1,49 euros. Paz de manzanares, 2 euros, 400 gramos. Un pipón aguasal alipende, 2 euros, también 400 gramos. Este que está aquí es bastante particular porque esto es un cóctel. Dice 2 euros, 25, cóctel cumpleaños. Miren que viene un poquito de todo. Son secos mix. Un cóctel de 1 eurito esa bolsa. Son las famosas pipas. Esta te cuesta 1,39 euros. Ese piponazo. Este grefusa, cuestan 1,30 euros también. Están por acá, también te cuestan 1,39 euros. Coctel bolero, 1 euro también, por este coctelcito. Pipas de calabaza, por 1,29 euros. Aguate alipende, 1 eurito esa bolsa. Cuelas amigos, ciruelas sin hueso, 1,79 euros. Vamos a ver el precio de las gaseosas, aquí hay un ahorro más. Esta es de marca blanca, te cuesta 50 centimitos por 2 litros. Marca blanca, pero esta es 0. Esta te cuesta 50 centimos también, los 2 litros. Esta es de limón, 0 azúcares, 60 céntimos por esa botella. Que ven aquí de Pepsi Cola, son 2,58 euros los 2 packs, o sea 4 litros. Vamos a ver la parte de las bebidas energéticas. Esta es bastante reconocida, es la marca Monster. Esta marca, estos productos aquí en el ahorro más, te cuestan 1 eurito la lata. Cualquiera de estas, sea la azul, la verde o la original que está por allá escondida. O la light, todas te cuestan 1 eurito. A excepción esta, que es como una edición especial. Dice, Wizzet, no sé si eso será jugo o algo así en inglés. Te cuesta 1,33 euros, pero todas las demás te cuestan 1 eurito. Amigos, está esta bebida energética marca light por 59 céntimos. Me imagino que es de algo relacionado con el ahorra más, pero es marca blanca. Worm, que es este Worm, que es una bebida energética también, 70 céntimos, rebajado de 91 a 70. Tónica, esta Schweppes, te vale 52 céntimos las 4 unidades. En el refresco tónica Alipende, 33 centilitros, 24 centimitos esa lata. Tónica, refresco tónica, 1,55 euros también. Están amigos, y aquí tenemos el famoso Aquarius. Miren, el Aquarius, aquí en ahorra más, ya les voy a mostrar los precios. Este Aquarius, que es el de naranja, de 1,50 litro, te cuesta 2,98 el pack, así. Y suelto, 1,49 euros, que es esta botella que pueden ver acá. Es la versión de marca blanca del Aquarius, como pueden ver, está aquí. Y te cuesta 79 céntimos, 1,50 litro de esta bebida energizante. Arriba amigos, tenemos el famoso Red Bull. 2,96 el pack de 4 latas, está sola, la versión grande, te cuesta 1,59 euros a la total. Ahora les voy a mostrar un producto que era bastante común, bastante consumido en Venezuela. Sobre todo cuando yo era pequeño, también lo consumí mucho. Y es algo que se llama Pingüinito, de la marca, bueno, en Venezuela era Marinela. La empresa que lo comercializaba, por decirlo de una manera, que es este que pueden ver acá. Miren, tarán. Ya se los voy a mostrar más a detalle para que vean. Es como una especie, como le pueden decir acá en España, como una magdalena. Imagínense una magdalena, pero negra, ¿verdad? Y arriba glaseado con chocolate así blanco. Es este así, te cuesta 1,50 euros, 3 unidades. Y es el empaque así azul, brillosito, bien bonito. Me trae, recuerdo, este dulce. Tienen donas así también. También donetes, 1,79 euros. Esto bollicao, 1,99 euros. Qué chulo. Un chocolate bastante particular que se llama Conguitos. Ya lo van a ver. Por cierto, es bastante consumido, bastante conocido acá en España. Este Conguitos que pueden ver ahí es así. Y esa es la imagen que trae, 2,30 euros. Son 220 gramos por 2,30 euros de Conguitos. Bate, cacahuate cubierto de chocolate. Otro también es bastante conocido acá. Este es el lacasito. Este cuesta 2,40 euros, 190 gramos. Cacitos para los venezolanos que me están viendo. Era como el dandy. Como el dandy en Venezuela, más o menos así era. Digo, guau, guau. Solamente aquí en España puedes conseguir una barra de chocolate. Pero no cualquier barra, sino una barra de Nesquik. Yo sé que el Nesquik de repente a muchos españoles no les mole, no les llame la atención. En Venezuela se consumía mucho. Y aquí hay un chocolate de esa marca, miren. Tarán. Chocolate Nesquik. Pueden ver, chocolate Nesquik, 1,19 euros. Y aquí tienen el Crunch de Nestlé, 1,20 euros. Y el chocolate Milky Bar, 1,10 euros también. Este se consumía mucho en Venezuela. Bombones surtidos, 2,99 euros. 470 gramos. Vamos a mencionar la famosa nocilla. Miren cuánta nocilla hay. Esta viene por la mitad. Viene chocolate blanco y negro. Tenemos este sin aceite de palma. 2,45 euros y son 190 gramos. Esta nocilla que es la original. 4,88 euros. 715 gramos. Voy a mostrar los botes gigantes de aceitunas. Miren el tamaño de ese bote. Esas son 950 gramos por 3 euritos. Miren todas esas aceitunotas. Les voy a mostrar también cuánto cuesta la nata para montar. Es bastante económico aquí en España. Lo que hay aquí para montar es esta marca Pascual. Y te cuesta 1,59 euros. Y son 250 gramos como pueden ver ahí. El precio de los panes, pero el pan de molde, el pan cuadrado. Miren el pan bimbo, así. Te cuesta 1,99 euros. 450 gramos. Y una versión así de 1 euro. Que es esa que pueden ver por allá. Por aquí es blanco, sin tapas. Es marca blanca y te cuesta 59 céntimos. 460 gramos. Un bimbo. 2,29 euros. Ese que está por allá. Este que está aquí así te cuesta 2,29 euros también. Y este 2,29 euros. Ese que es para brioche o algo así. Creo que es el nombre que tiene. Ahora vamos a ver el precio aquí de unos panetones. Bastante chulos que hay por acá en el ahorramar. Miren cómo son estos que están acá. Este pan d'oro te cuenta 2,99 euros. Y es este que pueden ver ahí. Otro trae chocolate por dentro. Y cuesta 4,99 euros. Miren cómo es de sabroso. O sea, es muy provocativo. Otro panetón de frutas masa madre. Este cuesta 3,99 euros. Agua arrua barrena. De crema blanca. Pero esto es como si fuera un bizcocho. O una broma así un poco diferente. Y este tiene un precio de 4,35 euros. Como pueden ver. Trae unas ediciones especiales que hay acá. De Brandy Carlos I. Amigos, qué pasada. De Brandy Carlos I. Pero te cuesta 22,50 euros. Y te viene con una copa todo guapadito. Chula. Es la caja de la cerveza. Francis Kander. 6,95 euros. Y te viene con esa copa bien guay. Miren. 5 botellas. De 0,5 litros. Más vaso original. Cosa. Es que sale barato. Sale económico. Emborracharse acá en España. Ya lo van a ver. Porque. Esta cerveza Mao. Te trae 24 latas. Por 0,38 la unidad. 9,12 euros. El pack. De 24 latas. Es más flipante todavía. Miren. 0,22 céntimos. La unidad. Las 24 unidades. Te vienen saliendo como en 8 euros. Lástima que no está el aviso. Pero. Sale muy, muy barato tomar cerveza. Amigos, los vinitos. Hay mucha variedad de vinos. Este campo viejo. Te cuesta 3,99 euros. Marqués de Cáceres. Te cuesta 7,30 euros. Este vino tinto. Rioja Lagunilla. Creo que dice 3,99 euros. Voy a mostrar un producto. Bastante particular. Bastante consumido acá en España. Y es el famoso roscón de Reyes. Este roscón dice elaborado con mantequilla. Te cuesta 9,99 euros. Y es un kilo. Miren. Que sabroso y que apetecible se ve. Este es otro. Pero este está 50% de descuento. Y te cuesta 10,99 euros. O sea, miren. Que vaina más apetecible. Lleno de solamente crema. 6,99 euros. Pura crema. Para el final del video. Les voy a mostrar el precio de los helados. Acá en un ahorro más en España. Muy económico. Por ejemplo. Esa caja de 4 unidades. Que vale 1,50 euros. Esa caja de chocolate así. De barquilla con chocolate. 1,50 euros a las 4. Super bombón. Te vale 1,50 euros. Y te trae 3 unidades. La caja. Te vale 1,50 euros también. Y son 6 unidades de nata. Así como pueden ver. Miren. Abajo tenemos los que vienen así en pote por kilo. Por ejemplo. Este vale 1,35 euros. Este 2,60 euros. 2,60 euros. Y 2,99 euros. Este es con sabor a limón. Así como una especie de bambinito. Algo finito. En Venezuela le decíamos bambino a los que eran así finitos. 1,50 euros. Esa caja. Y digo. Guau. Este sabor a menta. Qué cosa más. Qué pasado. O sea. Que chulo. Miren. 2,25 euros. Y te trae 6. Vamos a ver los de marca. Como el Magnum. Por ejemplo. Este vale 4,69 euros. Miren. Selección intenso. Tienen los Magnum. Este vale 3,85 euros. 4,69 euros. 4,69 euros. Y 1,99 euros. Ese que está por allá. Amigos. Antes de irme. Le vamos a traer el precio de los detergentes. Así por encimita. Rápido. Y el así. Esto te alcanza para 23 lavadas. Te cuesta 8,49 euros. Esa caja. Los suavizantes. Por ejemplo. Los tienes en 2,65 euros. 1,99 euros. Este así también cuesta 2,65 euros. Polvo. Esto que están aquí. Es jabón en polvo. Por ejemplo. Este Ariel así. De. No dice el peso. 6,99 euros. Son 30 lavadas. Como de marca blanca. Por así decirlo. Te vale 5,99. Esa cajota. Así grandote. Por ejemplo. Este. Te cuesta 7,99 euros. Este Ariel. Que está aquí. Así bien grande. 15,95 euros. Como pueden ver. Allá. Se encuentra. El ahorra más. Ya hemos finalizado. Este video. Por el día de hoy. Espero este video. Te haya gustado. Te haya informado. Y te haya servido. Para ver. Como es un ahorra más. Y que precios tiene. Acá en España. En Madrid. Ha sido así. Te pido que por favor. Te dejes un gran like. Compartas este video. Con tus amigos. Me dejes un comentario. Diciéndome que te ha parecido. Tanto la experiencia de la ahorra más. Como la otra situación. Que comenté del descampado. La gente. Pórtense bien. Hagan bien las vainas. Como siempre. Y nos vemos en unos días. Con un video nuevo. Y bastante interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.